Hola, buenos días a todos. Hoy toca el turno de las dos últimas incorporaciones, que son las de Luis Perea y Diego Conde. Tienen la similitud de que ambos han estado en la cantera del Atlético de Madrid. Luis también comenzó en las categorías inferiores del Rayo. Luego salió de Madrid y se fue a Pamplona al fidel de Osasuna. Y ahí empezó a hacer un poco su carrera profesional. El año pasado tuvo una sesión de media temporada en Alcorcón y es verdad que ahí dio un salto muy grande a nivel futbolístico. Como sabéis, es un jugador que hemos comprado de Osasuna, que estamos totalmente convencidos en la inversión que hemos hecho y que sabemos y somos conscientes lo que nos va a dar el mediocampo. Poco a poco iremos viendo sus características, pero es un jugador, como veis, ambos con muy buen físico, con muy buen jugador en mediocampo, con buen trato de balón y que incluso si se le da libertad a nivel ofensivo tiene piernas para poder hacer recorridos largos. Espero, Luis, que tengas muchísima suerte. Sabemos que has tenido situaciones de mercado al margen de Leganés, pero es cierto que siempre nos transmitiste las ganas y la ilusión de venir a vestir esta camiseta y por eso, como club, te lo quiero agradecer. Mucha suerte en el futuro y ojalá consigamos juntos los resultados que queremos. A mi derecha, a Diego, portero de la cantera del Atlético de Madrid que se ha tirado años allí. Es otro jugador que tuvo una salida, una temporada, un equipo de segunda B, en este caso al Navalcarnero y es cierto que creo que en estas edades las salidas a un equipo así pueden parecer un paso atrás, pero sin embargo, hablándolo con Diego, fue un año espectacular para él, un año donde creció mucho como portero y de hecho, tanto lo que hizo allí como lo que ha hecho en la cantera en el filial del Atlético de Madrid nos hizo dar el paso de poder traerlo, de traerlo incluso y pelearnos, entre comillas, con el Atlético de Madrid para que hubiera opción de compra real porque creemos que es un jugador, un portero en este caso con gran presente y con muy buen futuro. Diego, lo que hemos hablado estos días, creo que tienes un escenario bonito con compañeros, en este caso como Iván para pelear la portería y lo único que te deseo es mucha suerte en el futuro y lo mismo que a Luis que ojalá tengamos un año bonito todos. Bienvenido y gracias. Lo primero a agradecer tanto a Chema como a Felipe como al Leganés por la confianza que me ha dado para estar aquí. Creo que han hecho un gran esfuerzo a la hora de traerme y bueno, estoy muy contento. Para mí supone un reto muy apasionante y bueno, tengo muchas ganas de trabajar, de ponerme la camiseta en liga cuanto antes y de poder que podamos realizar grandes cosas este año. Bueno, para mí, como podéis saber, este es mi primer paso en el fútbol profesional y por ello quiero dar las gracias a toda la institución del Club Deportivo Leganés por haberme dado la oportunidad de dar este salto que creo que era el momento ideal para seguir progresando con mi edad en mi carrera futbolística y bueno, estoy súper feliz de estar aquí. Creo que va a ser una temporada apasionante con las dificultades que se plantean por este suceso social que estamos viviendo pero que estoy convencido que tanto a nivel personal como a nivel del equipo va a ser una temporada fantástica en la que vamos a conseguir los objetivos. Bueno, sí que es verdad que tenía diversas opciones para poder salir. Yo siempre quería salir de mentir al club y bueno, al final me decanté por el Leganés porque bueno, viene siendo un club que hasta en primera ha sentado y bueno, tuve la mala suerte de descender el año pasado pero bueno, este año creo que quiere dar un paso adelante de hacer un reto apasionante y bueno, creo que me ha dado la confianza, me la han transmitido tanto para venir como para poder hacer un gran año y bueno, para mí es muy atractivo poder venir aquí, además soy de Madrid y estar en un club como el Leganés para mí es muy importante y la verdad que como he dicho antes pues supone un reto para mí que tengo muchas ganas de afrontar. Bueno, pues esperemos que sí. Como digo, vengo con muchas ganas, creo que, bueno, me han dado la confianza de firmar un contrato largo. Lo he dicho, tengo muchas ganas de trabajar, de poder empezar cuanto antes en la Liga y ir partido a partido y que sea un gran año. Javier Martín, del diario AS, bienvenidos ambos y mucha suerte para la próxima temporada. Luis, el Leganés ha realizado una fuerte inversión en tu fichaje, la más alta en su historia en segunda y la quinta en toda su historia. Supone una responsabilidad añadida. Cuando ves que un equipo invierte entre 3 millones de euros, ¿qué piensas o sientes? Bueno, a mí la verdad que me da mucha alegría y luego también me transmiten la confianza que tienen en mí y al final, bueno, no es que sea presión añadida hacia mí, sino que soy consciente de lo que puedo aportar como futbolista y al final tengo que rendir y es lo que va a pasar, que seguro que es un gran año para todos. Javier Carrasco de Marca, bienvenidos a Llega, quiero que tengáis suerte. Os quiero contar a los dos, primero Luis, cómo veis el Llega desde fuera, que os habéis encontrado y si ha sido decisivo para afirmar, es un proyecto ambicioso para estar arriba. Sí, bueno, como digo, pues veía el Llega como un equipo que estaba sentado ya en primera división y al final venir aquí para mí es un paso adelante de mi carrera, coincidir con futbolistas que de la trayectoria que llevan en primera división de jugar mucho tiempo. Vengo aquí para aprender, para dejarme ayudar y para aportar mi granito de arena y bueno, y con muchas ganas. Dani Plaza de León es activo, ya has disfrutado en los primeros minutos como pepinero, ¿cuáles han sido tus primeras sensaciones con el grupo? Y si has podido hablar con Martí para saber qué quieres específicamente de ti. Bueno, pues la verdad que desde el primer momento que llegué aquí me he encontrado un club muy familiar y la verdad que me han arropado muy bien, todo el mundo me ha recibido con muy buena cara y la verdad que estoy muy contento. Los compañeros me han ayudado mucho y bueno, y luego en el campo la verdad que se ha notado. Y bueno, con el míster, pues bueno, he hablado tres, cuatro cosas que quiere y que es lo que creo que nos quiere transmitir para los próximos partidos y bueno, dentro de lo más importante que puedo nombrar es tener compromiso con el equipo y al final creo que es lo importante en esta categoría de segunda división como muy complicada y creo que lo más importante es ir todos a una y estar todos unidos. O sea, que lo más importante es que trabajemos todos juntos como equipo. Santi Duque de la cadena COPE, bienvenidos. Para Luis, en una categoría tan complicada como la segunda y con tantos candidatos al ascenso, ¿cuáles crees que son las fortalezas que el equipo debe reforzar para conseguir la primera? Bueno, como acabo de comentar un poco, no ir con etiquetas de tampoco querer… Está claro cuál es un poco el objetivo que tenemos que marcarnos y dónde queremos estar, pero creo que hay que ir poco a poco, partido a partido. Y como digo, eso, hay muchas veces que muchas plantillas pueden parecer que son candidatas al ascenso y luego no es así, porque luego dentro del campo o no se entienden o van muchos por cada lado y bueno, lo importante creo que tiene que ser la unión y a partir de ahí construir algo, pues un equipo que vayan todos a una y creo que esa es la base del éxito. Oscar Ejido, para el Nacer, el objetivo de esta temporada es y no va a reducir los 50 puntos y luego ya vemos. ¿Cómo eres ambicioso? Bueno, soy ambicioso, pero bueno, como te digo antes, no quiero poner etiquetas desde un principio y creo que ahora mismo lo que tenemos que pensar es en el primer partido que tenemos contra Las Palmas y en esos tres puntos tenemos que pensar. Bien, la verdad que muy bien. Desde el primer momento me han ayudado mucho en el campo, me han hablado, me han tratado muy bien y la verdad que, como te digo, estoy muy contento de poder estar aquí y con muchas ganas de poder seguir subiendo minutos. Gracias. Como bien acabas de comentar, el puesto de la portería es un puesto muy peculiar, ya que al final cuando un portero agarra la titularidad es complicado dar la vuelta a la situación. Yo soy consciente y he sido consciente en todo momento del club al que vengo, de la competencia que va a haber, del portero con el que me voy a enfrentar y mi principal objetivo es dar un salto a esta categoría, incorporarme a este proyecto tan ambicioso, trabajar, que eso por supuesto que no va a faltar nunca y cuando el míster decide darme la confianza, pues responder en el campo, que es lo que todos queremos. ¿Alector Fernández, don Nacero, qué cualidades tiene Diego Conde como portero y en quién te fijas para mejorar? Pues creo que Diego Conde es un portero, sobre todo trabajador, trabajador que no se cansa de intentar mejorar en cualquiera de los aspectos que envuelven lo que es la posición del portero, tanto a nivel técnico como físico como psicológico y bueno, creo que más que definirme yo, prefiero que si se da la oportunidad y tanto en los amistosos como en algún partido de liga se da la ocasión de que pueda jugar, pues que seáis vosotros los que podáis ver un poco mis cualidades. Javier Martín, Diario Bás, en los últimos años por el Lleganés han pasado muchos porteros, pero Coyac se ha sentado en la titularidad y suyos han sido de la mayor parte de los partidos. ¿En ningún momento duraste de fijar ante la posibilidad de fijación con la nación de Pichu a este patrón? ¿Tienes con opciones de poder convertirte tú en el sectoral de Pichu? Como he comentado antes, yo soy consciente del proyecto al que vengo y del portero con el que me voy a encontrar. La trayectoria de Pichu no hace falta que la comente yo, al final es incuestionable el nivel que tiene y estos últimos años al nivel al que ha rendido y la experiencia delatada que tiene. Por supuesto que voy a venir para competir sin ningún miedo, pero siendo consciente del rival que tengo enfrente, rival entre comillas, del compañero que tengo enfrente y de que va a ser complicado jugar, aún así el trabajo no va a faltar y la temporada es muy larga. Seguro que alguna oportunidad va a llegar y por supuesto estar preparado para aprovecharla. Javier Carrasco de Marta, ¿cómo veías salida desde fuera? ¿Qué te has encontrado? ¿Y si ha sido decisivo para firmar? ¿Ven un proyecto en un curso para el Pichu? Pues yo creo que han sido varios los condicionantes de venir aquí. El primero, el proyecto tan ambicioso que tiene el Leganés. Al final sigue siendo un equipo de Madrid, yo soy de aquí de Madrid, puedo seguir estando con mi familia, con mi pareja, que al final son puntos muy importantes a lo largo de la temporada. El hecho de que creo que este salto de categoría viene en un momento muy importante para mí, por mi edad y por la formación que llevo arrastrando estos últimos años. Y bueno, principalmente que el proyecto es muy ambicioso y sobre todo con estas ganas de mejorar, con estas ganas de trabajar y de aportar mi granito de arena al equipo. Yo por los protocolos llevo apenas tres días con el grupo y bueno, mis primeras sensaciones han sido buenas. Ayer tuve mis primeros minutos que pisar butar, que fue un momento la verdad que muy especial. Me encontré muy a gusto por el nivel que tiene el equipo, por el apoyo que te muestran los compañeros en el campo. Y respecto al míster he podido entablar poca conversación con él de momento por lo que te comento, pero bueno, sé un poco la idea principal que quiere transmitir al equipo, ser fuertes a nivel defensivo, ser un equipo compacto que concede pocas ocasiones y a partir de ahí, si se puede ser protagonista, bienvenido sea. Y si no, pues jugar un fútbol práctico que al final lo que queremos es sumar los tres puntos y estar lo más arriba posible en la clasificación. Pues yo creo que tanto yo como el club, como la plantilla, somos muy ambiciosos, pero lo que tenemos que pensar es que lo más importante en una categoría tan larga como la segunda división es empezar fuerte, empezar bien, sumar de tres en tres los primeros partidos para encarrilar una buena racha y a partir de ahí, pues ser ambicioso, ser ambicioso y sobre todo que nos respeten las situaciones condicionantes que van a ver este año, pues el tema de los contagios, que respeten las lesiones y a partir de ahí el equipo tiene mucho nivel y seguro que puede estar peleando por cosas bonitas. ¿Y la última, la última, la última, la última, la última, la última temporada, ¿cómo te has encontrado junto a los compañeros? Pues como te he comentado antes, me he encontrado a gusto, confiante, con un nivel de la plantilla yo creo que muy alto y que te permite que sea todo mucho más fácil, que al final siempre te ofrecen soluciones, te ofrecen ayuda y bueno, a partir de ahora, pues coger confianza, intentar aprovechar los minutos que vayan llegando y sobre todo, pues seguir mejorando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!